Voy a cantarle a todo el abandonado a los presentes que no me quieran creer varias mujeres andan muy perfumadas van por las calles buscando a quien querer Pido disculpas a quien le estoy cantando y si se enojan les vuelvo a interpretar para que vean si traen vestido largo luego a la falda le empiezan a doblar A esas mujeres no les gusta la trenza quieren perfume y el peinado pa' atrás mujeres falsas, mujeres traicioneras no les importa manchar su dignidad Si por un tiempo el dinero se te acaba luego se enojan y te quieren regañar es porque quieren tener la rienda suelta y busca a otro que se quede en tu lugar Pido disculpas a quien le estoy cantando y si se enojan les vuelvo a interpretar para que vean si traen vestido largo luego a la falda le empiezan a doblar Ya me despido de todos los presentes al abandonado yo le vine a cantar varias mujeres ya me están maltratando y que me importa si les digo la verdad